¿Qué es Martín en vida? El festival de tierra de compositores de Patillal, el homenajeado sea a Martín Elías. ¿Una invitación para que asistan? Pues invitar a todo el departamento del Cesar, el departamento de La Guajira y pues todos los alrededores de Colombia que este año vengan y participen en el festival de tierra de compositores que estarán homenajeando al gran Martín Elías. Invitarlos pues a todos los niños que se hagan partícipe de esta nueva convocatoria pues que están abriendo en el concurso de Piqueria que vengan y invitarlos a todos que vengan a pasar un 25 pues en Patillal, en familia como todos los años, en paz y en amor. ¿Cómo recibía Martín ese cariño que le dan los patalleros permanentemente? Pues Martín las veces que cantó allá para él era algo como representativo y pienso que lo tocaba mucho porque él sabía que en esas tierras su papá tuvo mucha presencia y siempre estaba como... Él sabía que lo iban a ver muchas personas que compartieron con su papá en vida, grandes amigos pues de Diomedes y para él era como un reto verdad y siempre esperaba llenar las expectativas de todas las personas que iban a estas fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!